Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, los requisitos para poder jugar Fall Gois Disculpen la pronunciación, pero Para jugar Fall Gois en PC Es muy sencillo, vos tenés que ir a la página en la Store En Epic Games, vas a donde está el juego Donde se vende el juego Y vas a bajar Hacia Abajo del todo Y acá Te dice especificaciones Mirá Los requisitos mínimos Windows 10 de 64 bits Un i5 AMD Equivalente 8 de RAM 8 GB de RAM, 2 GB de espacio disponible Una tarjeta gráfica GTX 660 O Radeon 7950 Conexión a internet de banda de 8 Y, lógicamente, se necesita una cuenta de Epic Games Que Epic Games es quien ha comprado el juego Hace poco Y los requisitos recomendados es el Windows 10 de 64 bits Un Intel i5 O AMD equivalente O sea Digamos que un Quad Core AMD 8 GB de RAM 2 GB de espacio disponible 2 GB de espacio disponible Una tarjeta GTX 660 O AMD Radeon 7950 Y la conexión a Icarne Ahora Les quiero comentar Eso es como para que tengas una idea De qué equipo Te puede funcionar Y poder jugar FallWiz Yo, por ejemplo, tengo un A12 9800E Y ya lo he estado jugando Si bien He tenido problemas Pero es de emparejamiento Pero es cuestión de los desarrolladores del juego O sea, de los servidores de FallWiz Pero como les decía Lo he estado jugando Y lo puedo jugar de lo más bien Y el micro que yo tengo es un APU Tiene los gráficos integrados Al procesador Es un A12-9800E Bueno, así que era eso Será hasta la próxima Chau chau